Hola, hoy les voy a enseñar a hacer la letra BV de papel, así sería nuestro modelo finalizado y para hacerlo vamos a necesitar una hoja cuadrada de dos colores ya la tenemos, comenzamos por la parte blanca marcando una diagonal de esta manera bien marcado, desdoblamos y ahora llevamos de estos dos lados hacia la línea que hicimos justo así, giramos y lo que hacemos ahora es fijarnos en estos dos puntos y esta parte de acá que sería un triángulo lo doblamos hacia abajo a partir de esos dos puntos doblamos esto hacia abajo de esta manera, nos quedaría así volvemos a girar y lo que hacemos ahora vamos a hacer un doblez hacia atrás vamos a fijarnos más o menos en el punto, o sea del centro que tenemos acá el centro ya, en estos dos puntos justo en el centro ya, acá y más o menos por acá de este lado lo mismo y lo doblamos hacia atrás, de esta manera ahí y lo marcamos hacemos lo mismo por la derecha, que sería acá tratar también de que caiga en el mismo punto de acá justo ahí, sí, ahí estaría bien nos queda de esta manera giramos y ahora lo que hacemos es doblar esto hacia arriba más o menos ahí, no mucho muy bien, ahí estaría bien marcamos que estén a la misma altura la línea del centro giramos y como ven ya estaría terminada la BV de papel bueno, esto sería todo gracias por ver este video no olviden en suscribirse y dejarle su like no olviden en suscribirse no olviden y no olviden en suscribirse